Saludos a todos. Esta plática sobre funciones de Matthew cuaternónicas es de un trabajo conjunto con el Dr. Joao Moraes del ITAM en la Ciudad de México. Yo les saludo desde Simvestab en Querétaro. Como dice el título, se trata de combinar ideas del análisis cuaternónico con la teoría de las funciones de Matthew. Es fascinante cuando dos áreas se pueden combinar así. Primero explicaré qué es el análisis cuaternónico. Primero recordemos del análisis complejo que se considera una pareja x y en R2 como un solo número x más y y. Una función se llama holomorfa o analítica cuando el operador que se puede denotar derivada parcial con respecto a z barra la aniquila. Luego su derivada es lo que se obtiene aplicando la parcial con respecto a z. Estos dos operadores al componerse en cualquier orden dan un múltiplo constante del operador laplaciano que es la suma de las segundas derivadas parciales con respecto a las variables reales x y y. Para nosotros lo importante es que estos operadores y esta factorización dependen de una propiedad algebraica de los números complejos, es decir, que y al cuadrado es igual a menos uno. Hay muchas generalizaciones de esta noción. Para dimensiones apropiadas mn se puede definir un operador digamos d en funciones de rm a rn sumando las derivadas parciales reales multiplicadas con unidades simbólicas que satisfacen determinadas reglas algebraicas análogas a y al cuadrado igual a menos uno. Así se forma el análisis de Clifford. Un caso básico es el análisis cuateriónico que tiene tres unidades imaginarias I, J y K cuyos cuadrados son menos uno, aunque I, J y K son distintos. Estas unidades anticomutan y el producto de dos de ellas es más menos la tercera. Con estos objetos algebraicos se define el operador de Fueter, que realmente fue introducido por Hamilton muchos años antes. Cuando se compone este operador con su conjugado se da el operador Laplaciano de cuatro variables, debido a la cancelación que nos dan las propiedades algebraicas de las unidades cuateriónicas. Pues una vez introducido el operador correspondiente, uno se dedica al trabajo de investigar en qué sentido son válidos resultados análogos a los de la variable compleja, tales como la fórmula integral de Cauchy, la representación en series de potencias, etcétera. Una función se llama monogénica, o a veces regular, o holomorfa o hiperholomorfa, cuando el operador de Fueter D la aniquila. El truco fundamental de toda la teoría de este tipo de análisis multidimensional es crear funciones monogénicas a partir de funciones armónicas. Es decir, si U es armónica, entonces la función F definida como D barra U automáticamente es monogénica, pues D aplicado después de D barra es el operador Laplaciano que aniquila a U por la definición de función armónica. Bueno, ahora para ver la otra mitad de la ecuación. Yo creo que muchas personas no están familiarizadas con las funciones de Mathieu. Son funciones de una variable que pueden verse como una generalización de las funciones trigonométricas. Satisfacen una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. Cuando el parámetro en la ecuación de Mathieu, Q mayor o igual a cero, cuando este parámetro es igual a cero, dan exactamente las funciones trigonométricas coseno de n eta y seno de n eta. Para cada n, la constante a n se escoge para que la función sea periódica con exactamente n periodos en el intervalo de cero a dos pi. Las funciones sen se normalizan con derivadas cero en el origen y las sen se normalizan con el valor cero en el origen, igual como el coseno y el seno ordinarios. Bueno, si cambiamos un signo en la ecuación de Mathieu y ponemos el coseno hiperbólico, obtenemos la ecuación que define la otra familia de funciones de Mathieu, que son como las funciones coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Bueno, entonces las funciones de Mathieu, c, e, n y sen, mayúsculas y minúsculas, son funciones de una variable real, pero su importancia viene de las funciones de dos variables, dos variables xi y eta, que son productos de una mayúscula con la mayúscula correspondiente. Aparecen en la teoría de la ecuación de Helmholtz, la plasiana de f más lambda cuadrado f igual a cero. Cuando esta ecuación se convierte de coordenadas x, y a coordenadas elípticas xi y eta, la ecuación de Helmholtz se transforma como sigue. Hay un nuevo operador L cursiva, que representa la plasiana en coordenadas elípticas, y la ecuación ahora es Lf más lambda cuadrado f igual a cero. Para esta ecuación aplicamos el medio de separación de variables, es decir que buscamos soluciones producto igual a una función fi de xi por una función psi de eta. Al hacer estos cálculos, la ecuación de Helmholtz en coordenadas elípticas se separa en dos ecuaciones ordinarias, una para phi y otra para psi. Son precisamente las ecuaciones de Mathieu en que aparece la constante q igual a lambda cuadrado entre 4, y otro parámetro libre a. Pero a realmente no es tan libre porque la función phi tiene que ser periódica, y de ahí se obtienen los valores particulares a n que definen las funciones de Mathieu. Ahora pensando en que la c e n son funciones pares y las s e n son funciones impares, unificamos la notación escribiendo psi más y phi más para los pares, y un superíndice menos para los impares. Formamos a los productos que llamaremos zeta griega más menos para obtener las soluciones en forma separada de la ecuación de Helmholtz Lz más 4z, 4qz igual a cero. Todas las soluciones de esta ecuación se pueden expresar como series en estas funciones zeta n más menos. Entonces ahora ya tenemos los dos antecedentes necesarios que prometí, ahora solo falta combinarlos. Vamos a usar un análisis cuaternónico reducido, es decir, funciones en que la componente correspondiente a la última unidad k son cero. Es decir, funciones de R3. Y consideramos funciones solo de dos variables x y y. La teoría de estas funciones en coordenadas elípticas fue explorada en un artículo de Luna Pérez de la Rosa, Rodríguez y Shapiro hace varios años. Ellos desarrollaron el núcleo integral de Cauchy, la fórmula integral de Cauchy, etcétera, etcétera, análogos a las versiones que se ven en los cursos de Babilia de Compleja. Entonces nuestro objetivo ahora es ver en dónde caben las funciones de Mathieu en este contexto cuaternónico. Usaremos como operador de Foyter el operador sobre funciones de dos variables x y y, dado por d igual a y veces la parcial con respecto a x más j veces la parcial con respecto a y. El operador de Helmholtz se factoriza como menos d más lambda por d menos lambda. Por eso, si Z griega satisface la ecuación de Helmholtz, o sea, si Z es una función lambda metaharmónica, entonces la función F definida como d menos lambda Z es aniquilada por d más lambda. O sea, F es lambda metamonogénica en la jerga de estas funciones. Así tenemos una correspondencia entre operadores diferenciales para las coordenadas x y y las coordenadas xi eta elípticas. Y podemos decir que una función de xi eta es metaharmónica o metamonogénica, cuando realmente es la función de x y que tiene esta propiedad. Bueno, ahora podemos definir las funciones de Mathieu que son valores, que toman valores en cuaternios reducidos, o sea, funciones rqm por sus siglas en inglés. Aplicamos el d menos lambda elíptico a las funciones de Mathieu reavaluadas, a las ctn más menos, para obtener funciones lambda metamonogénicas. Dividimos entre menos lambda para que la parte escalar de mn más menos lambda sea precisamente la misma función zeta correspondiente, la función de Mathieu de dos variables. Aquí tienen la demostración de que la m realmente es lambda metamonogénica, consecuencias inmediatas de que el operador de Helmholtz se factoriza en términos de este operador de incoerdenadas elípticas. En esta gráfica de una función lambda metamonogénica, se ve que la parte escalar a la izquierda es un producto clásico de las funciones de Mathieu reavaluadas, pero las partes i y j a la derecha forman un objeto nuevo. Se puede demostrar que estas funciones rqm son un sistema completo en las funciones lambda monogénicas, es decir, que todas las soluciones de d más lambda f igual a cero son series en estas funciones. Veamos ahora otro aspecto de la teoría. Ahora, las coordenadas elípticas determinan una familia de elipses confocales que se vuelven más circulares a la vez que se vuelven arbitrariamente grandes. Entonces, por eso multiplicamos cada elipse por una constante que casualmente es su excentricidad mu que tiende a cero para obtener una familia de elipses en lo que los focos que eran menos uno y uno se mueven al origen y las elipses tienden a disco y radio uno. Entonces, ahora podemos calcular el límite de las funciones de Mathieu con su variable apropiadamente rescalada por este factor de mu. El límite de la parte escalar de las funciones de Mathieu rqm es una función conocida desde un siglo, pero las componentes i y j son funciones nuevas y parece que estas funciones metamonogénicas en el disco no han sido estudiadas. Se puede ver en estas gráficas la convergencia de la elipse a un disco y la convergencia de las funciones metamonogénicas correspondientes. Ahora, otro aspecto más de la teoría. Si consideramos una elipse fija, se pueden escoger los parámetros q de manera que las funciones de Mathieu clásicas de dos variables se anulen en la circunferencia de la elipse. Estos parámetros qnm más menos fueron usados hace casi un siglo para estudiar problemas físicos como el movimiento del agua en un lago elíptico o el comportamiento de una onda en un cable de sección transversal elíptica, etc. Entonces escribiremos con Z mayúscula las funciones de Mathieu cuatriónicas correspondientes a estos valores de parámetro q, que es una familia doblemente indexada, n va de 0 al infinito y m va de 1 al infinito. Aquí se puede ver en las gráficas que las partes escalares efectivamente varían en la parte que corresponde a la circunferencia de la elipse. Bueno, resulta que las funciones Z de doble índice convertidas en función de X y Y son una familia densa en las funciones en la elipse que se anulan en la frontera. Pues todavía queda mucho por investigar referente a las funciones de Mathieu cuatriónicas, por ejemplo, su aplicación de fenómenos como ondas que varían con el tiempo, la naturaleza de las funciones correspondientes en el disco, y desde luego la teoría correspondiente para funciones que toman valores en los cuaternos no reducidos y, quién sabe, en las álgebras de Clifford en general. Muchas gracias.